El café verde son granos de café sin tostar de los frutos de cofea, que puede ser de cofea arábica o cofea canéfora. El café verde contiene más ácido clorogénico que el café tostado. Se cree que el ácido clorogénico del café verde tiene beneficios para la salud. Puede afectar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. También podría afectar la forma en que el cuerpo maneja el azúcar en sangre y el metabolismo. El café verde también contiene cafeína, pero en menor cantidad que el café normal. Las personas toman café verde para tratar la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta, el colesterol alto y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos usos. No debe confundir el café verde con otras fuentes de cafeína, como el café, el té negro y el té verde. Estos no son lo mismo. Existe un gran interés en utilizar el café verde para varios propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil. El café verde es posiblemente seguro cuando se usa apropiadamente. Los extractos de café verde tomados en dosis de hasta mil miligramos al día se han utilizado de manera segura hasta por 12 semanas. También se ha utilizado de forma segura un extracto de café verde específico, conocido como Svetol Naturex, en dosis de hasta 200 miligramos cinco veces al día durante un máximo de 12 semanas. El café verde contiene cafeína, pero en menor cantidad que el café normal. Una taza de café verde contiene alrededor de 25 a 50 por ciento de la cantidad de cafeína que se encuentra en una taza de café normal. El consumo de grandes cantidades de café verde puede provocar efectos secundarios relacionados con la cafeína, como dolor de cabeza, ansiedad, agitación y latidos cardíacos irregulares. El extracto de café verde ha sido utilizado con mayor frecuencia por adultos en dosis de 90 a mil miligramos por vía oral al día durante 8 a 12 semanas. Hable con un médico para averiguar qué dosis podría ser la mejor para una condición específica. Tenga en cuenta que el café verde contiene cafeína, pero en menor cantidad que el café normal. Cuando los granos de café se tuestan, liberan agua y la cafeína del grano se libera más fácilmente cuando se prepara. Los granos de café sin tostar, verde, liberan menos cafeína cuando se preparan. Una taza de café verde contiene aproximadamente de 20 a 50 miligramos de cafeína, en comparación con aproximadamente 100 miligramos en una taza de café normal. No hay suficiente información confiable para saber si el café verde es seguro de usar durante el embarazo o la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso. El consumo de una dosis alta de ácido clorogénico podría aumentar los niveles de homocisteína, lo que podría estar relacionado con condiciones como enfermedades cardíacas. La cafeína en el café verde podría empeorar la ansiedad y los trastornos hemorrágicos. La cafeína en el café verde podría afectar la forma en que las personas con diabetes procesan el azúcar. Use la cafeína con precaución si tiene diabetes y controle cuidadosamente su azúcar en sangre. La cafeína, especialmente cuando se toma en grandes cantidades, puede empeorar la diarrea. Las personas con epilepsia deben evitar el uso de cafeína en dosis altas. Las dosis bajas de cafeína deben usarse con precaución. La cafeína en el café verde podría aumentar la presión arterial en personas con presión arterial alta. Pero este efecto podría ser menor en personas que consumen cafeína con regularidad. La cafeína, especialmente cuando se toma en grandes cantidades, podría empeorar la diarrea que tienen algunas personas con síndrome del intestino irritable. Las personas con epilepsia deben evitar el uso de cafeína en dosis altas y las dosis bajas de cafeína deben usarse con precaución. La cafeína en el café verde puede aumentar la presión dentro del ojo, lo que puede empeorar el glaucoma. La cafeína en el café verde podría aumentar la presión arterial en personas con presión arterial alta. Pero este efecto podría ser menor en personas que consumen cafeína con regularidad. La cafeína, especialmente cuando se toma en grandes cantidades, podría empeorar la diarrea que tienen algunas personas con síndrome del intestino irritable. La cafeína del café verde y otras fuentes pueden aumentar la cantidad de calcio que se elimina por la orina. Esto podría debilitar los huesos. Si tiene osteoporosis, limita el consumo de cafeína a menos de 300 miligramos por día. Existen interacciones con los siguientes medicamentos. Las drogas estimulantes aceleran el sistema nervioso. La cafeína en el café verde y la efedrina son drogas estimulantes. Tomar café verde y efedrina puede causar demasiada estimulación y, a veces, efectos secundarios graves y problemas cardíacos. No tome productos que contengan cafeína y efedrina al mismo tiempo. La cafeína en el café verde podría bloquear los efectos de la adenosina, que los médicos suelen utilizar para realizar una prueba llamada prueba de esfuerzo cardíaco. Deje de consumir café verde al menos 24 horas antes de una prueba de esfuerzo cardíaco. El café verde podría disminuir la cantidad de alendronato que absorbe el cuerpo. Tomar café verde y alendronato al mismo tiempo podría disminuir los efectos del alendronato. No tome café verde dentro de las dos horas posteriores a la toma de alendronato. El cuerpo descompone la cafeína del café verde para eliminarla. La simetidina puede disminuir la rapidez con que su cuerpo descompone la cafeína. La ingesta de simetidina junto con café verde podría aumentar la posibilidad de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza, latidos cardíacos rápidos y otros. El cuerpo descompone la clozapina para eliminarla. La cafeína en el café verde podría disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la clozapina. Tomar café verde junto con clozapina puede aumentar los efectos y los efectos secundarios de la clozapina. Los estimulantes, como las anfetaminas y la cocaína, aceleran el sistema nervioso. Al acelerar el sistema nervioso, los medicamentos estimulantes pueden aumentar la presión arterial y acelerar los latidos del corazón. El café verde contiene cafeína. La cafeína también puede acelerar el sistema nervioso. La ingesta de café verde junto con medicamentos estimulantes puede causar problemas graves, como aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial alta. Los estrógenos pueden disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar estrógeno y café verde podría aumentar los efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza, latidos cardíacos rápidos y otros. Si toma estrógeno, limite su consumo de cafeína. La fenilpropanolamina también puede estimular el cuerpo. La ingesta conjunta de cafeína y fenilpropanolamina puede provocar demasiada estimulación y aumentar los latidos del corazón, la presión arterial y provocar nerviosismo. La fluvoxamina puede disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la cafeína. La ingesta de cafeína junto con fluvoxamina podría aumentar los efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, ansiedad e insomnio. La cafeína puede aumentar la rapidez con que su cuerpo elimina el litio. Si toma productos que contienen cafeína y toma litio, no deje de tomar los productos con cafeína de una vez. En su lugar, reduzca el uso lentamente. Dejar de tomar cafeína demasiado rápido puede aumentar los efectos secundarios de litio. La cafeína puede estimular el corazón. Algunos medicamentos para el asma también pueden estimular el corazón. Tomar cafeína con algunos medicamentos para el asma puede causar demasiada estimulación y causar problemas cardíacos. Existe cierta preocupación de que la cafeína puede interactuar con ciertos medicamentos, llamados inhibidores de la monoaminooxidasa. Si se toma cafeína con estos medicamentos, podría aumentar el riesgo de efectos secundarios graves, como latidos cardíacos rápidos y presión arterial muy alta. Algunos inhibidores de la monoaminooxidasa comunes incluyen fenelcina o nardil, celegilina o celaparitranilcipromina o parna. El café verde podría retardar la coagulación de la sangre. Tomar café verde junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre podría aumentar el riesgo de hematomas y sangrado. La ingesta de cafeína junto con nicotina podría aumentar la frecuencia cardíaca rápida y la presión arterial. La cafeína en el café verde puede reducir los niveles de potasio. Las pastillas de agua también pueden disminuir los niveles de potasio en el cuerpo. Tomar cafeína con diuréticos puede hacer que los niveles de potasio bajen demasiado. Los efectos estimulantes de la cafeína pueden bloquear los efectos del pentobarbital que producen sueño. El café verde puede disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone el rilusol y aumentar los efectos secundarios del rilusol. La cafeína en el café verde funciona de manera similar a la teofilina. La cafeína también puede disminuir la rapidez con que el cuerpo se deshace de la teofilina. Tomar café verde y tomar teofilina podría aumentar los efectos secundarios de la teofilina. El verapamilo puede disminuir la rapidez con que el cuerpo se deshace de la cafeína. Beber café verde y tomar verapamilo puede aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza y aumento del ritmo cardíaco. El alcohol puede disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar café verde junto con alcohol podría aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza y acelerados. Algunos antibióticos pueden disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar estos antibióticos junto con café verde puede aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca y otros. Las fenotiasinas pueden disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar fenotiasinas junto con café verde podría aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína. El fluconazol podría disminuir la rapidez con que el cuerpo elimina la cafeína. La ingesta de fluconazol y café verde podría aumentar los efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, ansiedad e insomnio. Tomar café verde junto con medicamentos para la diabetes podría reducir los efectos de estos medicamentos. Controle de cerca su nivel de azúcar en sangre. Tomar café verde junto con medicamentos que reducen la presión arterial puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Controle su presión arterial de cerca. La mejiletina puede disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la cafeína. La ingesta de mejiletina junto con café verde podría aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína. La cafeína podría aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza, aumento de los latidos del corazón y otros. Las dosis altas de cafeína pueden aumentar la pérdida de calcio en la orina. Existe cierta preocupación de que la combinación de cafeína o bebidas y hierbas que contienen cafeína con efedra y creatina podría aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. Hay un informe de accidente cerebro-bast-jeller en un atleta que usó monohidrato de creatina, cafeína, efedra y una variedad de otros suplementos diariamente durante seis semanas. La cafeína también podría disminuir los posibles efectos beneficiosos de la creatina en el rendimiento deportivo. El uso de efedra con cafeína en el café verde podría aumentar el riesgo de enfermedades graves que ponen en peligro la vida o incapaciten, como hipertensión, ataques cardíacos, accidentes cerebrovascular, convulsiones y muerte. La equinácea podría disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. El uso de equinácea con cafeína podría aumentar los niveles de cafeína. El café verde contiene cafeína. Tomarlo junto con otros productos que contienen cafeína podría aumentar los efectos secundarios de la cafeína. Ejemplos de suplementos que contienen cafeína incluyen té negro, café, té verde, guaraná y hierba mat. El café verde podría reducir el azúcar en sangre. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría reducir demasiado el azúcar en sangre. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen aloe, melón amargo, canela acacia, tromo y nopal. El café verde podría reducir la presión arterial. Tomarlo con otros suplementos que tienen el mismo efecto puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen andrograpis, péptidos de caseína, L-arginina, niacina y ortiga. El café verde puede retardar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragia. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, jingo, natoquinasa y panax ginseng. Ciertos componentes del café verde pueden reducir la cantidad de hierro que el cuerpo absorbe de los alimentos. El kutsu parece disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la cafeína. El uso de kutsu con cafeína podría aumentar los niveles de cafeína. Las dosis altas de cafeína pueden aumentar la rapidez con que el cuerpo libera magnesio en la orina. Tomar cafeína y melatonina juntas puede aumentar los niveles de melatonina. La naranja amarga, utilizada junto con cafeína o hierbas que contienen cafeína como el café verde, puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca en personas por lo demás sanas. Esto podría dañar el corazón y los vasos sanguíneos. Muchas gracias por escucharme. Como siempre le deseo mucha salud, felicidad y que tenga un excelente día.